el centro es el galense el cabezazo para sacar lo que es lo que es roja tremendo patadón tiene la roja en la mano que partido accidentado nada que discutir, perfecto el árbitro, perfecto boca no, fue una falta groserísima, una patada de arte marcial tremenda patada y vuela por el impacto del jugador de los Andes el expulsado es Minadevino Minadevino, que mal fue, vos sabés que no hubo intención pero es muy imprudente lo de Minadevino